Ahí se ve bien. Sí, yo también lo veo. Sí, sí, ahí lo vemos. Perfecto, Augusto. Se ve, se ve. Bueno, cuando yo hago una pausa es porque tenés que cambiar, Gustavo. Bueno, no, vamos a hablar un poquito de nuestro emblema de la Patagonia. Esa es la mejor forma en la que nos gusta verlos, pero lamentablemente no lo vemos siempre así. Sí, casi nunca lo vemos así. Ahora les voy a explicar por qué. La siguiente. Otra más, ahí está. Bueno, la anterior. Bueno, las especies que tienen mayor presión de caza furtiva en la provincia de Reino Negro son el Guanaco, el Ñandú, ese es su área de distribución. Fíjense que la Bahía de San Antonio, ahí donde está Sebastián, tiene el límite sur de la distribución del Ñandú y va para toda América, toda Sudamérica hacia el norte, digo. La siguiente diapositiva. Y nuestra especie patagónica es el choique, que es este que ven acá, con una distribución más al sur y una subespecie por allá arriba en la cordillera. Digamos que en la provincia tenemos estas dos especies. En el campo comúnmente le dicen a estos dos avestruz, que por ahí en la jerga entre nosotros no está mal decir la avestruz, no pasa nada. Pero en realidad el nombre correcto es Ñandú, el anterior, y choique, este. Porque el avestruz es el que está en África y los españoles cuando colonizaron América ya tenían bastante conocida y explotada África, entonces le pusieron avestruz y quedó avestruz hasta nuestros días. En el campo se le dice avestruz. Entonces, estas son las especies que por ahí más grandes y que tienen mayor presión de caza. La siguiente diapositiva, no sé, Candela, Gustavo, no sé quién, ah, pensé que seguía Gustavo, no sé qué problema tiene. Y nuestro querido Bonaco, ahí hay un mapa de distribución, pero ese mapa de distribución está lejos de ser el actual y el real. Como sabía que iba a charlar con ustedes, justa noche hablé con una persona que estudia Bonacos en Patagonia, que se llama Andrés Rey, Gustavo lo conoce, vive en Junín de los Andes, en Neuquén. Y bueno, ahí una de las cosas que me decía es que los guanacos están quedando solamente en Patagonia y con poblaciones muy aisladas hacia el norte. Si ustedes ven ahí el mapa, Río Negro está todo marcado. Eso quiere decir que si nosotros vamos a Paso Córdoba deberíamos ver guanacos, y no es así. Entre roca y casa de piedra, acá hay 100 kilómetros, deberíamos ver guanacos, y no es así. O sea, esa estimación está bastante desactualizada, desacertada. Y bueno, nosotros estamos hinchando hace ratos por hacer un censo en Río Negro, un censo que implica vuelos aéreos en la meseta de Sumoncura, que es donde está la mayor población. Pero todavía no nos dan bolichas, así que esperemos que lo podamos actualizar. Pero el guanacos en Río Negro no está en toda la provincia con seguridad, con seguridad, si no lo veríamos en todos lados. Las poblaciones están restringidas, se van aislando cada vez más, y que una población de un animal silvestre se aísle es un problema. Es un problema genético para la población, porque no tiene intercambio genético entre ellos, y está condenada a extinguirse. Yo asumo que me están escuchando bien. Bueno, esta es la foto que más vemos de los guanacos. Y acá estábamos con Gustavo hace unos meses, cerca del Chocón. En el Chocón tenemos un área natural protegida, por ley, en papeles, sin protección efectiva, o sea, sin guardas. Que es el ANP, Área Natural Protegida, Valle Cretácico. Si bien el Valle Cretácico cuida patrimonio paleontológico, de todas formas en ningún área natural protegida se puede cazar. Y la caza furtiva está a la orden del día, ilegal, ahí ven guanacos, huevos de choique. Esta foto tiene casi un año, es de agosto del año pasado. Un pinche. Nuestra legislación es buena, es buena. Pero bueno, siempre vamos atrás, ¿no? Porque vamos detrás, vamos a castigar cuando ya el lecho está consumado. Y al guanaco ya no le resucitamos. Esos cuatro huevos ya no son viables, no se pueden incubar. Ahora, el castigo para las personas es bastante duro porque es una causa penal, generalmente, y aparte una multa en plata. Hoy la multa en plata en Río Negro por cazar un guanaco es de 40.000 pesos. Por cazar un ñandú, un choique, también 40.000 pesos. La mayoría de las especies silvestres es 40.000 pesos. Y no se devuelven las armas y a veces hasta se secuestran vehículos, no siempre, pero se secuestran vehículos hasta que el infractor paga la multa. Eso por un lado. Por otro lado hay una causa penal que sigue por el lado de la justicia, que bueno, hasta ahora nadie ha ido preso, pero en cualquier momento porque hay personas que son residentes. La siguiente. Bueno, todas las especies tienen presión de caza, si bien hay algo que se llama caza deportiva, que para mi gusto hay tantos deportes, pero bueno, a la persona que le gusta cazar es legal hacerlo. Pero no están las especies autóctonas nuestras habilitadas para la caza deportiva, con excepción de una sola especie que es la paloma torcasa. Solamente esa especie. Las demás que están autorizadas para la caza son especies exóticas, es decir, introducidas que no son de nuestro ambiente, que bien han venido, no tienen la culpa, pobres bichos, pero alguien los trajo alguna vez y se reproducen en forma exponencial. Ejemplo, el jabalí. Libro europea, ciervo, bueno, son 7 o 8 especies. La foto de abajo a la izquierda son vizcachas, vizcachas que después aparecen en frascos a la venta en una estación de servicio, cuestión que es ilegal. Bueno, la camioneta esa que ven también ahí arriba tenía 15 choiques y dos guanacos. O sea, nosotros no, digamos, desde la elección de fauna no se castiga, por así decirlo, al paisano del campo, paisano dicho con todo respeto, yo también crecí en el campo, que cada tanto caza un animal de estos y se lo come por una cuestión cultural, porque siempre vivió así. Pero generalmente el paisano del campo es respetuoso, o sea, si caza un pichi y se lo come, no carga 7 en el baúl, como esa foto. Esa foto la sacó Gustavo también hace unos dos años ya. Y bueno, y eso hace que los animales no desaparezcan. Pero está el furtivo que va a probar tibial blanco de la ciudad y si ve 20 guanacos los mata a todos. Créanme que los mata a todos, los mata a todos, porque ya lo hemos visto, lo sabemos. Y bueno, la siguiente. O sea, hay una falta de respeto hacia nuestra fauna silvestre. No hemos aprendido a convivir para nada con los seres vivos que están cerca nuestro. La siguiente, Gustavo. Se congeló, Gustavo, la pantalla, todo. ¿Me escuchás, Gustavo, o no? Bien. Bueno. Una forma en la que está aprovechando el guanaco nuestra provincia es lo que se llama esquila de guanaco. O sea, desde hace ya más de 10 años se le está tratando de decir a la gente que el guanaco... No, no, está bien. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se está viendo? Se ve, se ve. Ah, bien, bien. Desde hace 10 años se le está tratando de decir a la gente que el guanaco vale más vivo que muerto. Hace dos... El año pasado hicimos ese afiche donde dice el guanaco no es plaga, es recurso. La palabra es recurso no es nuestra. Nosotros queríamos poner el guanaco no es plaga. Ahí nomás. Y, bueno, alguien de nuestra administración le agregó la palabra es recurso de nuestra administración, digamos, algún jefe nuestro. Y dijeron, si no, le decimos a algunas personas que el guanaco sirve para algo, lo van a terminar extinguiendo. Y es triste, pero le tuve que dar la razón, porque el criterio economicista es el que manda en este mundo. Entonces, las cuestiones biológicas, estéticas, culturales, naturales, digamos, las entendemos los que más o menos leemos algo o estamos estudiando algo referido al tema. Los demás, si no les sirve para algo, que desaparezca. De hecho, hay muchos lugares que hacen matanzas de guanacos y no nos enteramos porque las hacen campo adentro para bajar la carga de guanaco en el campo, porque para bajar el consumo de pasto para sus propios animales domésticos, ya sean vacas, ovejas. Pero bueno, la siguiente. Bien. A ver una más, Gustavo. Bien. Ese es nuestro área natural protegida, Valle Cretácico. Fíjense que es un área grande, ahí está Cerro Policía, comienza en frente de Neuquén, en la localidad que se llama Las Perlas. Bordea el río Limay, la represa de Chocón. Bueno, ese es el lugar con la población de guanacos más al norte del río Negro. Porque al norte del río Negro, propiamente dicho, no hay guanacos. Aparece alguno cerca de Catriel, por ahí, escapado del Aucamahuida, de Neuquén, que se cruza el límite. Ellos no saben de límites, obviamente. Pero nuestra población más al norte es esa que está ahí. Están diezmando, pero a mansalva. Nosotros no estamos tan lejos, pero como nuestra función es recorrer toda la provincia, no siempre estamos ahí. Ahí hay un puntito, marcado con una flecha, y en ese puntito hay un puesto de una persona que se llama Nicolás Gómez. Que vive ahí y que se encargaba de organizar cacerías de guanacos, y niandúes. Por lo que recabamos información y hace un mes solicitamos una orden de allanamiento. Y como está tipificado como delito, la Casa de Especies Silvestres, un juez ordena un allanamiento. Y solicitamos ir con Gendarmería de Neuquén, porque lo tengo que decir, hay policías de nuestra provincia que son geniales tipos. Tengo muy buenos amigos en la policía de Río Negro. Y hay otros policías que, bueno, casualmente uno de la zona tiene negocios con esta persona. Entonces, si íbamos con la policía de Río Negro, se iba a enterar. La siguiente. ANP o A7 Tásico. Bien. Dale, por favor. Esta es la persona, esas fotos están sacadas de su propia red social, Facebook, se llama Nico Gómez, lo pueden buscar. Bueno, Nico Gómez, primero, no es paisano del campo, esa es una salvedad. Nosotros nunca le allanamos hasta ahora el campo a un poblador que, insisto, caza un guanaco, se lo come, lo aprovecha todo. Bueno, nada, no me gusta, pero culturalmente es algo que es así y tampoco podemos ir en contra de toda la cultura. Pero esta persona que mata tres guanacos en un día está ejerciendo un comercio seguramente y está dismalo de la población a lo loco. Es uno de los que se queja por la radio o por su red social sobre la pregación del puma sobre su ganado. Y ahí le está sacando la comida al puma, o sea, el puma, la comida preferida del puma son los guanacos y los choiques, con los cuales coevolucionó los últimos 10.000 años, según dicen los especialistas. De 10.000 años para atrás teníamos una mega fauna en Patagonia, que hoy no existe, y de 10.000 años hacia adelante tenemos la fauna actual que hoy vemos, todos los bichitos que hoy conocemos. La siguiente, Gustavo. Bueno, entonces, como esta persona se dedicaba a organizar cacerías, afortunadamente hay gente que denuncia en forma anónima, cruzamos datos y cuando se puede se llega a estos resultados. Ahí hay restos de 15 guanacos, 5 choques, piches, pelucos, no me acuerdo qué más. La siguiente. La siguiente, Gustavo. Bien, bueno, como es una orden de allanamiento hay que demostrar que la persona caza a los animales con armas, entonces ahí con el amigo Marcelo Miserendino nos hizo la gauchada de hacer una necropsia de un cráneo y bueno, se trajo un plomo, él hizo como veterinario un informe, así que eso fue a la fiscalía y eso está recién comenzando la causa, pero esta persona si no va presa pega en el poste. Porque eso es lo que necesitamos lograr, que alguien vaya preso para que se dejen de jorobar con esto. No podemos decir que esta persona, insisto, no es un paisano del campo, no es indigente, que alguien que mata para comer, porque entre sus animales que pudimos ver en la casa había ovejas, vacas, caballos, gallinas, pavos, patos domésticos, gansos, conejos y chanchos. O sea, un terrible HDP furtivo. La siguiente. Y bueno, esta es otra imagen con la que nos solemos encontrar, esto es un lugar donde frecuentemente va Sebastián, que es la Ruta Nacional Número 3, unos poquitos kilómetros al sur de las grutas. Está el control del fitosanitario, gendarmería, y bueno, ahí estábamos hace también como un año. Y en un auto venía la mamá de Guanaco muerta, así que de la misma manera lo tuvimos que traer hasta Roca, hasta Ubalcó en realidad, para intentar que sobreviva, porque tomaba leche, dando de leche cada 4 o 5 horas. Ese es Lucio, obviamente, que lo conocen. Y bueno, después vivió unos meses en Ubalcó, pero después se murió no sé por qué. Siguiente. Bien. La foto de la izquierda, Sonia Andúes, y esa foto tiene, es del mes de mayo. Tiene 3 semanas por ahí. Eso ocurre en Viedma. O sea, no importa la cuarentena. Nada, hay que ser lo mismo. Hay mucha gente que le falta el pan en la mesa, pero no se dedica a actividades ilícitas. Además, la foto de la derecha es otra vez nuestro amigo Nico Gómez, de acá, de la zona del Chocón, ahí atrás se ve el lago del Chocón, predando un nido de choique. El año pasado levantó 3 o 4 nidos, porque tenemos los datos. O sea, mató de una sola vez más de 100 choiques. No los dejó que nazcan. Y que después, en todo caso, si tuviera hambre, caza uno cada tanto y nada, no se nota. Pero esta gente son depredadores. La foto de los ñandúes de Viedma, no le dije si era de Viedma. Está bien, deja esa, ¿eh? No, no. Bueno, no importa. La foto de los ñandúes, que están los perros y eso. Esa foto apareció así en las redes sociales de esta gente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una denuncia penal y la justicia tiene que investigar, cosa que no siempre hace. Distinto son los fiscales del Alto Valle. Cipoletti y Roca, por ejemplo, que no tenemos ningún problema, que van al frente de una manera extraordinaria. Para eso, el año pasado hicimos una capacitación con jueces y fiscales, donde vino gente de Buenos Aires que sabe en serio sobre legislación ambiental. Y, bueno, estuvo interesante, así que se va caminando, se va caminando de a poco. La siguiente, Gustavo. Bueno, otra imagen. A la izquierda también una foto que es del mes de junio, del mes pasado, que nos la mandó una persona de ahí. Eso ocurre todo el tiempo en Sierra Grande. Es una localidad que hace mucha presión sobre Guanaco. Ellos deben pensar que no se va a terminar. Yo creo que el concepto es ese, que no se va a terminar. Y la otra foto, bueno, también un secuestro de gendarmería y del lugar donde va Sebastián una vez por semana, al menos, aparte de sus funciones en el área protegida. Se toma el tiempo de una vez por semana ir y pararse en la ruta y controlar vehículos junto con gendarmería, porque es la forma en que podemos detectar a esta gente. Esa camioneta, por ejemplo, que están sacando Guanacos, ahí venían cuatro Guanacos, es de un policía de Río Negro que trabaja en San Antonio Oeste. Para mí esa persona debería perder el trabajo, pero bueno, está en proceso toda la cuestión judicial y obviamente la multa, las armas, eso pasó hace un año y las armas todavía no se le devuelven, porque todavía no paga. Pero más allá de eso debería salir en la prensa con nombre y apellido y eso haría que también puedan escarmentar algunos, ¿no? Porque, nada, no se puede, muchachos, hagamos cosas legales. La siguiente. Y más los que son custodia de nuestras leyes, es como si alguno de nosotros mañana salimos a cazar. Bueno, esto también, ahora 21 de junio, dice ahí, apareció en Viedma una persona que tiene unos jabalíes, que cazó, que bueno, el jabalí tiene casa libre en la provincia, el pobre chancho no tiene la culpa, la culpa no tiene el chancho, pero es una especie exótica invasora que está ganando terreno de una forma terrible, entonces hay que controlarlo y se lo puede cazar. Pero esta persona pone su teléfono, se ve que vende la carne de guanaco y demás, y eso apareció así en una publicación, no tenemos idea quién puede ser. Sí podemos llamar por teléfono, intentar investigar, pero bueno, tendría que hacerlo con un equipo que esté en la zona, porque desde acá es medio complicado. Lo hacemos a veces, pero en realidad lo que nos está frenando bastante es esta situación de encierro, que tenemos todos. Pero ahí tenés tres guanacos, por ejemplo, en una foto. O sea, gente que no le tiene respeto y que si vive de guanaco de última podría ser un poco más mesurada para cazar, ¿no? Aunque no corresponde, está mal y está prohibido. La siguiente. Lamentablemente es la forma en que más vemos a los guanacos. Lo mismo, son vizcachas que se venden por las redes sociales. Nada. La siguiente. Una más. Esa es la meseta de Somuncura, la parte más alta. Todas las especies silvestres cumplen lo que se llaman servicios ecosistémicos o servicios ambientales que hacen que el ecosistema esté sano. O sea, empieza a faltar una pieza en el rompecabezas. Perdón, la siguiente, Gustavo. Y la cosa se complica ambientalmente, ¿no? Ahí dice, se pueden definir como los beneficios que los seres humanos adquirimos en forma directa o indirecta de los ecosistemas. Somos ciudadanos del planeta. Por más que vivamos en una ciudad, en un departamento, no importa. El aire que respiramos proviene de algún lado y, bueno, cuando hay viento fuerte, vuela tierra o no vuela tierra, tiene que ver con cómo hemos tratado a nuestro suelo unos kilómetros al oeste de nuestra ciudad, por ejemplo, por dar un ejemplo. La siguiente. El hecho de que esté todo relacionado hace que la cosa se complique, insisto, cuando empieza a faltar una especie. Bueno, ahí dice que está el concepto de biodiversidad, un poco. Como decía al principio, el guanaco es la principal fuente de alimento del puma. Entonces, una de las quejas de nuestros productores ganaderos es el puma me come las ovejas. Que no es solo culpa de que no hay guanacos, en parte sí, pero también tiene que ver con el manejo. En Patagonia no hacemos manejo de ganado. El manejo de ganado se hace de otra forma, no como se hace acá, o como se hace en los últimos 50 años, porque de 50 años para atrás no se manejaba el ganado como se maneja ahora. Se cuidaba, se pastoreaba todos los días. Tal cual hacen los productores del norte de Neuquén y sur de Mendoza con sus cabras. Están todo el día con los animales y, bueno, es así. Es así. Si vos tenés un kiosco, lo tenés que abrir todos los días. Si no te entra dinero, encaja todos los días y no sobrevivís. Acá es lo mismo. Entonces, desde el año 1950 en adelante, o sea, estamos hablando 70 años hacia atrás, en Río Negro, al menos, los campos comenzaron a estar alambrados, cercados. A partir de ahí, ¿qué hicieron nuestros paisanos? Se aburguesaron, se quedaban en el rancho tomando mate y las ovejas las dejaron sueltas, solas, porque total, con el alambrado no se van. Es cierto, no se van, pero quedan a merced de los predadores. Entonces, eso no es manejo. En ningún lugar del mundo la ganadería es así, ¿no? Importamos, yo siempre digo, importamos la oveja y no importamos el método. Ahora se están queriendo ayudar un poco y nuestro gobierno también, afortunadamente, hace un aporte. Y están introduciendo bastante perros pastores de estos que viven con las ovejas y la predación la están bajando, bastante, a cero, en muchos lugares, a cero. Porque con la sola presencia del perro, los pumas y los zorros colorados, por ejemplo, que a veces atacan a los corderitos, no se acercan. Es así, con el olor del perro, con las marcas que hace el perro, con el pis, con la caca, los predadores no se acercan porque los carnívoros se manejan de esta manera, por territorios. Si un territorio está ocupado, listo, se van a otro. La siguiente, Gustavo. El INTA de Bariloche ya lleva entregados, creo que 80 perros que nacen ahí. Bueno, nada, un poco los servicios ecosistémicos, cada uno tiene una función clave. Nada, lo pueden buscar de esa manera por cualquier lado, lo pueden leer un poco. Pero que la naturaleza esté equilibrada, ustedes lo saben mejor, no se lo voy a explicar justo a ustedes, que la naturaleza esté equilibrada redunda en nuestro propio beneficio, sin dudas. Sin dudas. Ha ocurrido algún pequeño desequilibrio con esto del coronavirus, con una asociación de animales terribles en estos mercados chinos, y ha sido que este virus se fortalezca, según la teoría que más andan dando vuelta. Y bueno, gracias a no respetar la naturaleza. La siguiente. Otra más. Existe un barco legal, obviamente, en nuestra provincia, afortunadamente, tenemos una ley nacional de fauna que dice que es delito cazar especies silvestres. Y en esa ley nos apoyamos cuando vamos a una fiscalía y hacemos una denuncia penal para pedir una orden de allanamiento, por ejemplo. Que es lo más, es lo más feo que te puede pasar, que te revisen hasta debajo del colchón. Bueno, así que la legislación es buena. Después, ¿cómo sigue la cosa? No es tan bueno, porque hay fiscales que pelean por aplicar multas, penas, mejor dicho, penas. Preso no ha ido a nadie hasta ahora, pero otros fiscales no le dan bolilla. Y nuestra ley provincial, que dice que es una infracción, por la cual te va a cobrar una multa en plata. Las especies que están en peligro valen más caras y así sucesivamente. La siguiente. Si sos reincidente, más caro y demás. Otra más. Y cada área protegida tiene, bueno, en realidad hay una ley que es la que implica toda esa área protegida. Está bien. Bueno, esa foto también es de acá nomás, cerca del Chocón, de la población más al norte de guanacos que tenemos en la provincia, como les decía al principio. Ahí fuimos a relevar, sí, la anterior, Gustavo. Fuimos a relevar un lugar que se llama anfiteatro, porque van a ser un parque eólico ahí cerca, y bueno, necesitábamos documentar qué especies significan y demás. Y vimos esos dos guanacos. Solo dos. ¿Eso es una población viable, Agustina? No es una población viable. Exactamente. Nada. En el camino que va de Balsa Las Perlas a Cerro Policía, según nos cuentan algunas personas que son las que denuncian, había manaditas de 20, 30, 20, 30 guanacos. Hoy no están, hoy no están. Están por ahí cerca, escondidos, tiroteados. Pero estos dos guanacos no pueden salvar a la especie. Y así van quedando en muchos lugares. La presión de casa es terrible, es terrible. No les importa la cuarentena, no les importa nada. Dos días antes del allanamiento a ese campo, que fue a fines de mayo, 28, 27 por ahí. Ah, el 25 de mayo, el día feriado, también estuvimos de control en la misma zona y secuestramos cuatro guanacos. Dos en una camioneta, dos en otro. Bueno, violando la cuarentena, no le importa. Pero todas las especies silvestres están sufriendo una presión de casa importante. Y el guanaco, que es el símbolo de nuestra Patagonia, lo estamos dejando ir. Y es un tema que no está casi en las redes sociales, no está en la prensa. Entonces está bueno que alguna ONG tenga ganas de aportar. Y lo que se ve, lo que se visibiliza, sirve y a veces llega a oídos de quién tiene que llegar y ayuda a tomar decisiones. La siguiente. Donde se puede observar... Si quieren fotografiar pumas hay que ir a Torres del Paine, a Santa Cruz, tanto del lado argentino como del lado chileno, vienen de todo el mundo. A fotografiar pumas, guanacos. Está bien, está bien, deja el cartelito. Como decíamos, es la principal comida del puma. Es cierto, el guanaco va a morir, tal vez. Pero que se lo coma el puma, ¿no? Que se lo coma un salame que va de la ciudad. Así que la pregunta que nos surge, esto fue medio rápido, fue parte de una disertación que dimos la otra vuelta también. Pero alcanza para mostrar la realidad. La mayoría de las fotos son de este año, sigue pasando todo el tiempo. La policía nos reporta siempre datos. El fin de semana, desde Viedma, la Brigada Royal nos informó también que agarró cazadores furtivos con Ñandúes. Y lo vamos metiendo en la estadística. Bueno, hay que hacer campañas urgentes. Nosotros somos conscientes que necesitamos estar más en las escuelas de Valcheta, de la línea sur, de Sierra Grande. Y hablar más con los chicos, con los docentes, sobre el valor de nuestras especies silvestres. La importancia de nuestros ecosistemas. Y, bueno, los recursos humanos nuestros no son muy abundantes. Entonces, es como que... No, no. Necesitamos hacer una fuerte campaña, tal vez como hicimos con la campaña de tráfico de fauna. Que hicimos folletos, afiches. Que buscamos una ONG con dinero que financió la campaña. Con juegos para los nenes en la escuela. En fin. Pero nuestras especies silvestres están desapareciendo y como que a nadie le importa. Y son de... En realidad ellos no tienen dueño. Porque son seres vivos. Pero si tuvieran dueño seríamos todos. Si tuvieran dueño. No son del habitante... Nuestra ley de fauna de Río Negro. La ley 2056. Y con esto termino. En el artículo 50. Dice que el propietario del campo. Propietario, inquilino, quien sea de un establecimiento agropecuario. Queda en vestido de custodio de la fauna silvestre que habite su campo temporaria o permanentemente. Custodio. Cuidador. No matador. Los animales domésticos que estén dentro del campo de una persona son de él. Pacas, caballos, ovejas, el gato, el perro, lo que sea. Pero los silvestres no son de él. Son libres. Y si tuvieran dueño seríamos todos. Entonces no puede tomar decisiones sobre esas especies. Insisto, hacemos una salvedad con el uso cultural que pueda hacer la gente del campo. Que cada tanto se mate un buenacuncho y que lo coma. Pero ellos no lo van a extinguir. Porque no son los que están haciendo un comercio. Y no son los que están haciendo desastre con estos bichos. Seba, si querés aportar algo, este es el momento. Después si quieren preguntar algo, si no, hasta acá nomás. Así no los aburrimos. Bueno, mientras tanto, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Sí, yo tengo una pregunta. Viste que habías dicho que sale 40.000 pesos la multa, si capaz. Y es acumulable, ponerle vos casas tres, es 120.000 o es 40.000 la multa. Multa fija. Correcto, es acumulable y es la multa mínima. Porque, por ejemplo, si es reincidente, se le puede aplicar una vez y media más. O si tiene algún agravante, como que nos putea, por ejemplo. Porque nosotros hacemos un acta, secuestramos armas, pero siempre lo hacemos en el marco. Todo el respeto, nada, o sea, ya está. Pero si se ponen violentos, si hay alguna cuestión, todo es un agravante. Seba, ahí apareciste. ¿Ahora me escuchan? Te escuchamos bien. Lo que te pedía yo es que si querés aportar algo desde este tema concretamente, ahí de tus controles y demás. Bien, básicamente, justo en lo que quería hacer hincapié, en lo que vos mencionaste, al final nos hemos acostumbrado a que, bueno, quien tiene una propiedad de un campo se cree dueño de los recursos, que es importante, bueno, hacerle saber que no. Y tenemos que empezar a combatir estas cuestiones que son tan, llamémosla, culturales, ¿no? Porque lugares como San Antonio, Sierra Grande, Conesa, es casi cultural y natural el consumo de animales silvestres, ¿sí? Y no por una cuestión de necesidad, sino por una cuestión de que, bueno, se nació con eso, han mamado eso, y, bueno, hoy en día estamos en una etapa en la cual las especies ya no abundan, y, bueno, hay que empezar desde la educación, empezar a inculcar esto, y también, bueno, por supuesto, desde la fiscalización. Y una cosita más que quería mencionar es que, bueno, hoy a través de las redes sociales, todo el mundo tiene la posibilidad de opinar, ¿sí? Y de, bueno, así, plasmar lo que piensa. Y muchas veces nos encontramos con noticias y demás de las cuales, quizá en un procedimiento de fauna, la gente malinterpreta que nosotros en los operativos intentamos quitarle la comida a la gente, y no es así, porque muchas veces a quien atrapamos, y además hay gente de un alto poder adquisitivo que menciono, no lo hace por una cuestión de necesidad a la casa deportiva, sino por una cuestión de diversión, de deporte, de distracción. Entonces, bueno, tenemos que empezar a atacar cada uno de esos lugares que son claves como la educación, la fiscalización, y, bueno, y animarse a opinar. Y, bueno, y por supuesto, si alguien sabe algún dato, mencionárselo ahí a Fabián ni a Gustavo siempre queda en anonimato. Ese sería básicamente mi aporte. Un dato que me olvidé mencionar es cuando dije que había hablado con un especialista de guanacos, que se llama Andrés Rey, que vive en... Yo le digo guanacos en Patagonia, y Andrés dijo, se cree que alrededor de 600.000 guanacos. Cuando, antes, hace un poquito más de 100 años, antes de nuestra colonización, digamos, se estima que habían alrededor de 20 millones. Ese es el número más chico. La estimación es de 20 a 50 millones. Sabemos cuánto. Pero supongamos que la estimación no. Hoy, si quedan 600.000 guanacos, yo creo que es una cuenta asesiva. Para mí bajan todos los días. En este momento que nosotros estamos charlando, están matando guanacos. No tengo dudas. Y, bueno, a veces, tienen la mala suerte los cazadores furtivos que la policía o nosotros en un control los detectamos. Y muchas veces no. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo quería consultar. ¿En algún momento tuvieron algún enfrentamiento armado con los cazadores? Afortunadamente, no. Nosotros trabajamos siempre en el campo con policía, con más de dos policías. Número ideal, cuatro. De hecho, este allonamiento que hicimos último con gendarmería, yo le pedí a la gendarmería que mande dos patrullas. No tuvo ningún problema. Las fuerzas nacionales son... Trabajan con una seriedad increíble. Y fueron diez hombres por una cuestión de seguridad. Porque nosotros, cuando hicimos la última investigación en ese puesto, dos días antes, habíamos visto a cinco personas masculinas. Entonces, no sabíamos cómo se podía poner. Y sí, a veces se pone complicado. Pero para eso está la fuerza de seguridad para resguardar la situación. Nada. ¿Cande? Sí. Nada, como yo estoy un poco alejada del tema, o sea, voy a preguntar una boludez. O sea, por ahí mis preguntas van a ir más a cuestión ya de cómo encarar una campaña. Pero bueno, las voy a expresar igual. Pero antes de eso quería saber, con respecto a esta visión, que yo tampoco comparto esta visión del Iguanaco como recurso, que por desgracia es una estrategia de marketing y si te quieras hacer algo, y bueno, aunque sean consignas que no nos gusten, hay que usarlas para interpelar a sectores que no les importan. Yo tengo la idea, no sé bien de dónde lo saqué, que la pata del Iguanaco, abajo, no es como la pezuña de... de la vaca o la oveja que como que afecta a la tierra, ¿no? ¿Estoy bien en eso? ¿Yo estoy pensando? Es correctísima tu apreciación. Primero, con el afiche ese que dice Iguanaco recurso, ese es un afiche que salió con ese texto porque lo financió el Estado provincial. Respecto a lo otro, sí. A ver, esta coevolución con el ambiente de los últimos 10.000 años de las especies silvestres ha dicho que hayan evolucionado el Iguanaco y las demás especies de una forma extraordinaria, por eso están acá, ellos tienen su... en sus patas tienen una especie de almohadillas que son blandas y apoyan en el suelo sin erosionar. Todos los exóticos que trajimos, cabras, ovejas, caballos, vacas, son de un ambiente... naturalmente, en algún momento fueron... sus antepasados fueron silvestres y habitaron zonas con piedras donde necesitaban esas pezuñas para agarrarse de ese ambiente y ese ambiente no lo rompía, no lo erosionaban. O sea, la naturaleza fue sabia donde ellos evolucionaron. Después, con proceso de domesticación, se llegó a lo que hoy tenemos y demás y se trajo a un ambiente que lo han hecho de goma. Si ustedes alguna vez cruzan todo Santa Cruz, van a haber campos totalmente desertificados, abandonados, que no sirven más. Yo he tenido la suerte de cruzarlo. Y no es culpa del guanaco, ni a palos, es culpa de la oveja. De hecho, hace unos días tuvimos una charla con gente del INTA porque estamos laburando bastante con esto de la virtualidad también. Y había una persona del INTA de... de Río Gallegos, de Santa Cruz, bueno, también contando sobre el conflicto con ganaderos, guanacos y demás. Y ellos están llegando a un acuerdo con los ganaderos para... han medido qué capacidad de carga soporta un campo de vacas, de ovejas y de guanacos, un equilibrio. O sea, están negociando para que no los maten a todos. De hecho, Santa Cruz fue la única provincia del país que el año pasado habilitó la farena de 6.000 guanacos. Mataron 6.000 guanacos, pasaron por un frigorífico y esa carne se pudo comercializar para exportar y en algunas provincias que lo aceptaron que no tienen guanacos. Río Negro dijo no, nosotros no queremos esa carne acá legal, es legal, pero la provincia tiene la facultad de aceptarla o no aceptarla porque esa carne legal de Santa Cruz con un... faenada de un frigorífico con un sello se va a mezclar con nuestra carne clandestina de Río Negro, entonces van a comprar un guanaco legal y van a vender 100 ilegales acá. Entonces en Río Negro está prohibido. De hecho intervenimos en un evento el año pasado que se llama Vallerocha la Carta donde un chef estaba ofreciendo en el evento no sé qué comida de carne guanaco guanaco traído de Santa Cruz pero ingresó en forma... fue legal su faena la matanza si se quiere en su provincia pero no fue legal el ingreso a Río Negro entonces... Pero sí las especies nuestras han evolucionado en el ambiente para no romper el ambiente todo lo contrario han co-evolucionado para que el ambiente esté sano y las especies vegetales por ejemplo hay plantas que si... cuya semilla no pasa por el tracto digestivo de un zorro de un carnívoro como el zorro de un ave como el ñandú o el choi que no germina con un proceso que se llama escarificación que el otro día estaba haciendo Galileo ahí en forma casera estaba... ¿cómo es? estaba lijando unas semillas bueno ese proceso se llama escarificación técnicamente y ese proceso de escarificación se lo hacen los jugos gástricos de determinados animales a determinadas semillas es muy loco pero eso es así está recontra... comprobado en Patagonia sabemos que funciona con los zorros con el ñandú y el choi que al menos y tantas otras especies que son dispersadas de semillas también o sea toda esta información nos tiene que ir sirviendo disculpenme como para ir pensando de no ahora obviamente como para que vayamos pensando de qué manera podríamos hacer una campaña no hay nada hay de todo campaña de todos lados campaña por todos los distintos animales pero no hay nada por el guanaco y me parece que tendríamos que o sea obviamente más allá de las que tiene el estado nosotros tendríamos que hacer una campaña parecida con otra óptica que sea certera con un mensaje corto con los números que había con los números que hay me parece me parece que tenemos la capacidad de poder pensar algo compartirlo con otras con otras ONG otros grupos que hay Agustín está en contacto con los otros grupos podemos hacer algo en conjunto con todos ellos y nosotros lo ponemos en la en el tapete ponemos estos temas y lo movemos por redes sociales bien me parece que algo lindo puede llegar a salir cada uno desde donde esté podemos aportar ideas quisiera contactarme con otro ex que estudió diseño gráfico voy a ver si lo puedo contactar para que haga algún dibujo si alguien sabe algún programa nosotros tenemos fotos nada complejo pero si una campañita de unas supongamos 10, 15 le dicen flayers yo le digo pampletos no me vengan con palabras yo le digo 15 pampletitos pueden compartir con una línea de temática que le podemos preguntar a Fabián le podemos preguntar al Seba mira te parece la línea está bien puede ir por acá contando historia que se puede ir mandando en varias en varias entregas eso sería un aporte interesante y Juan Moro no está hoy acá porque hoy había una cuestión en la CAIC sobre estos cambios en el protocolo pero desde los medios de comunicación también puede llevar adelante una campaña de información a ver yo sé que cada uno vive en su casa tenemos calefacción gracias a Dios también para que ven tenemos luz pero yo pude ver cómo era todo antes de que todo esto ocurra yo veía Guanaco y cuando llego mis hijos nacieron y crecieron crecieron y nunca hubieron chuchos sin duda siempre fue así entonces se acostuman a que es normal y eso no es normal o sea no nos realicemos la normalidad Fabián no lo dijo pero este señor si hacemos los números este señor debe haber matado más de 100 manadas de Guanaco 80 mínimo o no más de 100 según los informantes en los últimos dos años 100 manadas de Guanaco estamos hablando de 100 grupos 100 familias de Guanaco que desaparecieron entonces no podemos permitir pero bueno visibilizar las cosas sirve porque mucha gente nos empezó a ver empezó a tomar nuestros teléfonos y comenzó a denunciar nosotros llegamos a esta persona porque alguien lo denunció 1, 2, 3 entonces la visibilización Gustavo dijo 15 flyers con 2, 3 bien desparramados alcanza nada eso lo verán ustedes pero bueno lo importante me parece perdón lo importante de campañas de concientización de concientización diferenciando esto de animales silvestres autóctonos introducidos diferenciar esto de jabalí que no es lo mismo jabalí que un guanaco avestruz que un ciervo una cosa así porque también hacer cabeza en la gente me parece muy importante porque el estado que me he ocupado yo cuando vi el cartel que no caigamos en Santa Cruz pero de donde estamos a Santa Cruz hay un paso hay un cambio de gestión un funcionario que le gusta la casa y te habilita la casa indiscriminada de un animal en función de que el guanaco es un recurso y ya se dio ese paso y esa ambigüedad da pie para muchas otras cosas entonces hacer cabeza me parece que es muy importante diferenciar esto de lo autóctono de lo introducido si, si buena observación dos días antes de este allanamiento yo le decía que habíamos hecho un operativo y habíamos secuestrado cuatro guanacos en una camioneta y dos en otro en una de las camionetas venía un puestero del campo y me decía hay otro problema que tenemos acá que ahí se ocupa el puma le digo y vos sabías que la comida del puma es la que está llevando la camioneta si me dice la verdad que los países él me dijo tengo el nombre anotado dice la verdad que los paisanos somos bastante vagos lo dijo él no lo dije yo y algunos la tienen clara otros no tanto otros no tanto una mujer que tiene un campo por ahí también me dijo ¿y por qué no cazan a todos los pumes y los llevan a un parque? no señora porque la naturaleza no funciona así y ya que dije puma hay una ley en la provincia de Río Negro que es la ley de 73 del año 1972 una ley de ganadería que le permite al productor ganadero matar al pume y al zorro colorado que le cause daño a su ganado al productor ganadero no al cazador deportivo año 1972 la ley en el 81 o sea unos años después nace la ley de fauna de nuestra provincia esa ley ya estaba y la ley de fauna todos los años habilita la temporada de caza deportiva donde se pueden matar jabalí ciervo colorado libelopea bisón codorní de california conejo silvestre y la paloma torcaza nada más nombré seis exóticas y una autóctona me olvidé que iba a decir ah y los técnicos de fauna ninguno estamos de acuerdo ninguno estamos de acuerdo con que se casen pumas porque el puma es un preador tope el puma tiene que estar porque también ayuda a regular a los demás tiene que estar el puma entonces como caza deportiva no se puede cazar pumas lamentablemente por una ley más vieja ya vetusta obsoleta el ganadero puede matar al puma en vez de cuidar al ganado de otra forma cuando hoy ya sabemos que matan un puma y no le sirve de nada porque viene otro puma a ocupar el lugar el nicho se llama ecológico matan un puma lo sacan pero después viene otro o sea la forma de ser más vivo y cuidar el ganado con perros pastores con manejo los masai en la africa los masai en africa andan en pata con un palo y tienen que defender sus rebaños de leones chitas hienas licagones que son los perros que cazan en manada pero son seis carnívoros grosos que no le tienen miedo a los humanos el puma hasta le tiene miedo al humano o sea tenemos que ser más inteligentes bueno miren se nos ha ido casi una hora y media increíble de esto como para para no extendernos demasiado el tema da para mucho más pero no no quiero ni robarles tiempo a ustedes ni el bolón que si alguien tiene alguna otra pregunta como a cande bueno y escuchamos a cande si alguien tiene otra pregunta hacemos un cierre cortito y nos hacemos una foto todo así que nos podamos ver la cara me encanta verlo escuchamos cande no por ahí porque bueno gracias a javier por la información y le he proscitido no yo lo que le pregunté cuando pregunté fue ya apuntando a una a pensar una campaña que bueno no se le guste si vos vas a querer hacer otra reunión para hablar ya directamente de la campaña yo hice un par de cursos de marketing o sea de diseño de marketing o sea cómo diseñar campañas y eso y como uno de los pilares siempre es bueno no sé si uno de los pilares del marketing pero como una recomendación siempre es apuntar en una campaña a varios a qué público o sea a varios públicos o sea vos que apuntar la campaña hacia niños bueno tiene que ser de determinadas formas tiene que ser si es agente mayor o lo que sea es de otra es como atacar la campaña pensarla desde varios enfoques que creo que eso lo mencionaban porque dijeron los de las redes sociales y los de algún medio tradicional también tendría que tendríamos que intervenir y bueno y también esta cuestión de los de los bueno apuntar que serían la gente de campo no me salgo el término que bueno en ese sentido creo que a esa gente es la más difícil apuntar porque uno siempre al que más o menos está indeciso o que pega para tu lado siempre es más fácil apuntar en una campaña o sea lo difícil es ponerte bueno a esa gente que no piensa como yo cómo la puedo interpelar y bueno y creo que ahí más allá de lo que dijo Fabián sobre el otro Fabián el Fabián que no nos dio la charla no Fabián Chaló o sea que si se apunta un enfoque también desde el gobierno provincial o que va a querer poner de vuelta lo del recurso creo yo que no lo hay que descartar o sea lo que estoy diciendo es muy marketinero y es muy capitalista pero bueno lo voy a decir igual no hay que aunque nos duela eso apunta a otro público que capaz que con las demás formas de hacer campañas no lo ganás y justamente es ese público que uno quiere afectar o quiere o sea que justamente el negativo sería las personas que están que les chupan huevo o que capaz que insitan a la casa si vos le decís a alguien que tiene un campo que el guanaco sirve no sé la lana el pelo no sé cómo se le llama a sus pelos no sé que por ejemplo en ese sentido verlo como recurso pero determinar qué es un recurso en qué sentido es un recurso porque bueno es verdad que es un desconocimiento de que guanaco es un recurso como la oveza que le puede sacar la lana y bueno y esto además de que no erosiona el suelo yo sé que es muy choto esto de decir ay perdón a la palabra con mi alumna soy igual no sé a veces a veces te me estafa y después le pido perdón nada por eso yo dejo que después en otra reunión o cuando quieran podemos hablar bien como pensé yo sugiero algunos puntos y algunas formas ya herramientas para diferente público y bueno y a ver cuáles son viables y cuáles podemos hacer y cuáles no y bueno y esto es importante también que la campaña como no es una campaña en lo inmediato o sea en lo inmediato a esto que no es como para un evento sino que es como para un proyecto a largo plazo que sería que se reduzca la casa de guanaco hay que pensar como planificar un cronograma mínimo donde debo decir bueno la semana que viene y vamos a alargar la campaña bueno la alargamos va a estar las primeras semanas o un tiempo determinado y de repente cae de campaña y después puede volver o sea en ese sentido es decir bueno cada 15 días vamos a alargar los flyers los vamos a manejar así no solamente el flyer y si alguien sabe dibujar alguna caricatura o historieta o algo hace una venida para niños para que podamos difundir entre contando un poco como en la fiesta no sé un buen equipo dibujado una caricatura y con los nenes y por ahí es un recurso que con los nenes más que un focheto o un flyer que apunte para gente mayor el mundo la historia del guajardo y se puede hacer tipo un bambi un bambi que pobre un bambi bueno bambi es de otro lado bambi es de otro lado a bambi dejalo allá en el norte tranquilo escúchame un bambi como que le matan la madre y bueno eso apuntado o sea es re triste la historia de bambi y sabés como no se tocamos a los bambi bueno ya tenemos ya para eso podemos después hacer otra reunión donde no sé por ahí la gente que se vino a escuchar se escuchan se escuchan ideas después ah estaban las dos hermanas por allá juntas estaban en Juampi y Lara no los había visto estaban juntos o sea son más gente bueno me gustaría en serio que hagamos una foto no les voy a hacer hacer la E pero sí les voy a hacer hacer la E porque si no no tienen sentido a ver luz vamos a ver le voy a pedir también a Agustina que ahí prendió la luz porque ella se luquea que también apriete ella para que pueda salir y si no no salgo nunca Guada Guada Ferro poder activar tu cámara vení estamos así muy corta para el lado que salga así se acuerdan así miráis más tanto bueno estamos yo tu puesta cara ahí uno uno dos la E más la E ahí uno dos está muy bien bueno no así si no sabes hacer la E gracias a todos gracias a toda mirada hay que proteger eso por Pedrito por Fabián te salió por Nenu Nenu el saludo de Morgue la verdad es que muchas gracias 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 por ver el video.